La rica nunca ha dado Debería de dar algo bueno Si, si, para lo chuga que es nunca me ha dado Esta estrella ¿Es lo que me ha matado? Ha dado 3 para allá La radiación te ha matado, bueno no No, 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 me ha pegado algo No, no se lo que era La reina esta un poco a su puta ola La reina me sale todo dia que este en el evento Joder, creo que esta tarja le ha tarjeteado a Nakamura Marcos deja de llevarte la carga Oh combustible Joder, macho, me esta pegando todo Joder, macho, me esta pegando todo Joder, macho, me esta pegando todo Ven aqui, ven aqui Me esta pegando todo Joder, macho, me esta pegando todo A lo mejor ha sido el grillo eso Tu haces de cebo Y yo les disparo un poco de espada Que arma llevas Llevo una pistola de milimetros anti-glignidaje explosivo Y al apuntar voy mas rapido Y al apuntar voy mas rapido Y al apuntar voy mas rapido Cuanto puede costar un revolver anti-glosivo No lo se, yo no estoy muy puesta en esto No lo se, yo no estoy muy puesta en esto Vale, te va pa dentro Cuba lo sabra seguro Yo estoy Tengo por ahí el uno ¿Tienes uno? Te llevo una o dos que no te llevo De revolver Si, revolver, pistola... No, es que yo solo llevo revolveres No, es que yo solo llevo revolveres Venga, algunos atrevo Pues si tienes, míralo hoy Te lo compro ¿Tienes uno que pagarlo? ¿El que? ¿Tienes uno que pagarlo? Te pregunto Depende de cuanto valgan, es que mucho Nada, un revolver bueno esta arriba de 15k Si, si que tengo ¿Quieres la civilizaje explosivo que para? No se, lo siguiente Hay una decisión de mirar Hombre Nada, resistencia, no ¿Ya hagas mucho? ¿Ya hagas mucho con pat? No Bueno Yo voy apuntando cada dos Ah, p*** ¿Qué haces? ¡Boletino! Vaya, buenísimo Se me ha ganado la red que hace ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! He visto algo legendario de dos años Aprovecho para comunicaros que el día 12 de abril Tenemos una procesión Y a ver si no tengo nada No sé si me toca tocar Del Mothman ¿Qué le ha pasado a Reina, tío? ¿Qué le ha pasado a Reina? 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 No lo tengo ¿Qué le ha pasado a Reina? Algo me ha pegado el toque No sé el que ha sido Pero me ha pegado un toque y me ha quitado toda la vida ¿Qué le ha pasado a Reina? ¿En serio? El evidente de una estrella Una pala Antiblindaje Madre mía Está rotísimo Mamadísimo Te coge y te destruye Te coge y te destruye Y en la tienda de campaña no puedes poner cosas, soy yo No, solamente lo que tienes puesto y ya ¿Por qué no le puedes poner nada para desguazar? De hecho, el alijo de la volume fir es para desguazar Pero es para los que quieren hacer nada más Joder Por... ¿Ya tengo estimulación? Nooo No 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 De los normales De los normales Sí y porque no me has dejado curarte Me ha matado Pues No, pues porque reviví Y porque tengo lo de salvavidas Entonces, claro, justamente reviví, tú fuiste a darme y luego morí. Otra vez. Vale, por aquí. Mis cosas. ¿A quién es el que me va a pasar los Radaways? ¿Se lo trae delante? Yo tengo dos... No, ahora ya no tengo 200. Ya tengo solo... Los Radaways. Ahora solo tengo... 160. Radaways, pero esa vez necesita que me digan. Voy a ir a hacer un par de cosas. Hacen falta cuando menos los esperas. Voy a tomar un remedio que siempre estoy enfermo. Oye, ¿cómo se llama...? Bueno, a ver. Igual, igual. Ostras. Vale. Vale. Una cosa... Eh... Pues va. ¿Dime? ¿Ensangrentado anti-armor existe? No. Es ensangrentado explosivo, ensangrentado con caderno. Es que si no vas ensangrentado no te sirve ensangrentado. Claro, claro. Es que yo voy a ir ensangrentado. Nada. Si es para revolver, la cadencia no te sirve mucho. Ensangrentado explosivo. Pero el daño hará más daño de explosión o hará... Claro, si te pones la perra de explosivos, hace más daño de explosión. Bueno, gente, yo me voy a dormir ya. Y ensangrentado dos tiros. Madre mía. No se puede. No se puede. Todos tiros. Que tengo que dormir bien para dar por culo mañana en plan bien. Yo no quiero que des por culo. ¿Me vas a dar por culo? Ay, sí, por todo. Yo no quiero. Yo no quiero. Ay, sí. Yo no quiero que me des por culo, lo siento. No, pero es que yo estoy bastante cansada. Ha sido un día duro. Bueno, si tienes ensangrentado... Es que explosivo no quiero nada explosivo. Y, Greyviews, tú ya has ascendido, ¿verdad? ¿O qué te falta? Eh, me falta que me des la tercera misión. No me jodas. Pero... Cuando puedas, tranquila. Pero sé que se me ha olvidado por completo. Eh, ¿te mola la muerte? Espera, déjame. Cuando puedas, no pasa nada. ¿No te gusta? Yo nunca lo haría. A ver, ¿dónde está el chat de Greyviews? Pero si es bonita y mochila. Qué chula. No, vale, pero... No, vale, pues... Ah, vale, verdad, que ayer te dije que hicieras la misión conmigo. Vale, 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 vale. Pues... Bueno, chulo, yo también me voy. Pues... Vale, te voy a mandar una misión así que me van a sacar de la manga. Pero chivo, si las tienes en el archivo. Es verdad, pero... Venga, vale. No mandes las que te sale del chumi que luego me lío. Pues a mi misión de... 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 De esto de... Ahí. Da igual. Voy. Dale, voy. Bueno. Bueno. Uy, un regalo. Mira, dos núcleos de fusión bien rectitos. Pa' mi están mal. Bueno, señores, me voy. Yo debería haber estudiado. Y yo vendo a la tarde aquí jugando con vosotros. No debe ser. Bueno, Bubba, si tienes un revolver ensangrentado... Es que las otras pelles no sé qué le vendría bien a un ensangrentado, ¿sabes? Espera, yo quiero buscar mis mulas. ¿Los qué? Yo quiero ver en las mulas. Me da muy seguro. Esta es la que yo te he mandado, es la primera tanda que te he mandado, ¿verdad? Mira, por cierto... Perdona, si lo te interrumpí. Sorry, sorry, sorry. Vale, ¿cuál es la otra que te mandé? Me mandaste lo de corregir lo del renacuajo. Vale. Luego, te mandé la de buscar una cosa. Sí, que ya la había hecho. Y en vez de eso, te mandé... Vale, pues entonces ahora te voy a mandar otra de buscar una... Ok. Vale, te voy a comentar una cosa yo... Eh... Buah. ¿Qué es? Si me encuentras... Aparte de lo del revolver ensangrentado... Hostias, es que no sé si ve... ¿Inflexible? O sea, el... Inflexible para los ensangrentados. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Pero vale también para, por ejemplo... Si quiero ir en plan... ¿Con revolver? Si tú quieres ir ensangrentado... Tienes que ir... Inflexible. Si no, no sirves como ensangrentado. Vale, vale. Pues... Si consigues algo inflexible con fuerza... Yo te lo compraré. Inflexible con fuerza. Porque quiero ir a... En plan... Pues... Cambiaré un par de cosas... Y lo cambiaré a melee, ¿sabes? Unas cosas. ¿Es hacerte un Saitama? Sí, como lo sabes. A ver... Inflexible, pues... Más uno de cuerda, pues... A dar los pies como panes. No, ya pone... Es que voy a hacer... Es que... Todavía no sé lo que voy a hacer. O sea... No sé si voy a quedarme con esta build... O la iré cambiando. ¿Sabes? Eh... A ver, Grebius. ¿Tienes todas las pinturas de la T60? Creo que no. Vale. Pues... Vas a hacer esta misión. Uh... Ya está. Ya está jodido. Eh... No... Pero aún así... Esto lo tengo que revisarlo. Porque hay algunas misiones que no me gustan a un pelo. Eh... Bueno... Básicamente porque no se pueden hacer. Ahora mismo con cómo está el... Entonces... Bueno... Ya... Ya te lo he dicho... Me... Uba... Si eso... Si lo encuentras... Tú me lo... Me lo vendes a mí. Yo soy de tu... Comprador. Vale, ya está. Pues... Cuando lo tengas... ¿El qué? Tienes que escribirla... No... A... A Grebius. Es que... Cuando lo tengas tienes que enviarle un mensaje al Elder para que lo meta dentro de su almacén. ¿Vale? Vale. Vas a tardar mucho tiempo. ¿Pero salen repetidas las pinturas? No. Por eso... Si tienes todas... No te va a salir. Yo... Yo creo que no las tengo todas. Tengo que mirarlas, pero yo diré que no. Vale, bueno, ya me dices. Eh... Las que... O mandame una captura con todas las pinturas que tienes si no te las conoces y ya miro yo si lo quieres todo. Y... Por cierto, Bubba. ¿Tú sabes cuánto vale una T60 con la pintura de iniciado? Está cochetada también. ¿Listo para intercambiar objetos? No. No sé. Se supone... Para mí no tiene valor. Pero se supone que no se pueden conseguir ya. No. Lo que no se puede conseguir es el plano. La pintura no... Eh... No vale. La pintura puesta no vale. Lo que no vale... Mostrando mercancías actuales. Ah, vale. De todas formas eso es una legacy por decirlo así. ¿Y cuánto vale el plano de esa pintura? ¿Es...? Entre... 30 y 50K. Hostias. ¡Listo para... Empezar a comerciar! ¿Quién está en Meca? Bueno... ¿Quién se ha tempeado a Meca? A ver, voy a ver por si acaso lo de las pinturas. Ah, en Dios tuve lo que... Digo, vale, y digo, ¿quién está en mi campero? ¿Qué estás escuchando en mis sirenas? Sí. Es que la gente me las enchufa. ¿Sí? Sí, me vuelvo loco apagándola. ¿Quién te las están chupando? No sé, por la gente que va pasando mirándome la tienda. Pintura... ¿Quieres que te pinte tu servo? No, ya... De momento la tengo pintada... Bueno, la tengo en caballero. Pero... Bueno, ya llegará el momento de cambiar la pintura en otro momento. Yo tengo todas las pinturas de caballero en adelante. Yo tengo todas las pinturas de caballero en adelante. A ver... Este es el revólver... A ver, tengo un revólver del 44. Antiarmadura explosivo con uno de agilidad. Lo tienes ensangrentado? Eh... Déjamelo busco. Si están ensangrentado... Me da igual que sea solo ensangrentado. Si vas ensangrentado en realidad te da igual. Eh... Si tengo un revólver de tubo ensangrentado. Explosivo... Con... Daño a la puntada. Pero ese es de tubo, es de tubo. Yo quiero el revólver normal. Para ir en plan del oeste. Mete bastante, eh. Ya, ya, ya. Pero es que quiero ir rollo del oeste. Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Después tengo... Un revólver de acción simple. Que es el de... Vaquero. Si. Eh... Ensangrentado con cadencia y reducción de peso. ¿Cuánto por él? Eh... No sé. Tendría que tasarlo. Tendría que calcularle... T... Tásalo si quieres. Me lo dices. No tenemos cuidado con la passage. Pero... No... No, no no. No... Es que haz tirado antes un brazo y loe cojido por bien. Que si si inflexible porque lo haz tirado? ûr, que no me sirvo. Ya tengo un set inflexible completo. Ah, vale, vale. Pues... Si. Si tienes... Si tienes... Si. El set inflexible que tengo es... Inflexible sentinela con regeneración de puntos de opción. ¿Qué es lo de sentinela? 75% de probabilidad de bloquear 15% el daño cuando está existiendo. ¿Y si stackean con todas las piezas? Sí. Vale. ¿Y cuánto va a ser algo flexible sentinela y con uno de fuerza? Intenta montar raids para aprender cómo liderarlo, porque solamente estás en una misión de conseguirlo. Sí. Así que mientras estás buscando lo que te falta, intenta montar raids. Puedes usar el guilder para montar el mundo raid y que se apunte quién sea. Y ya está. ¿Sabes cómo? Bueno, te expliqué cómo funcionaba el guilder. Sí. Así que monta cuando tú puedas y a ver quién se puede animar y vas practicando. Mira, mira. Porque la que te va a poner el examen soy yo y no voy a dejar pasar ni una. Vale, vale. Hay que tomarse en serio. Sí, sí. Y estos son los. Esto es como el WoW, ¿eh? Aquí se toma en serio. ¿Y qué haces? En el WoW se hacen cálculos y todo, ¿no? Sí. ¿Por qué te crees que no lo puedo? Yo lo dejé de jugar hasta hace unos meses. Y por eso me tomo esto tan en serio. Porque, claro, tengo que tomar algo en serio en la vida. Entonces me tomo esto en serio. ¡Hala! 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 ¡Sigo! ¡Ay! Hoy uno de mis alumnos ha acabado llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, le corregí un examen y lo tenía muy regular y se lo dije y se lo tomo patán. Bueno, señor, seguro que pasa mucho. La humanidad es posible. Plaga para que esté amable. No, 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 no. Es uno de mis mejores grupos. Entonces no se lo voy a tomar en cuenta. Les voy a poner que todos han venido y ya está. No, no, no se lo hagan que si no, nunca más. Es uno de los grupos de mis chavales. ¿Qué edad tienen? En plan, nueve años, nueve, diez años o así. Y son de los que mejor se portan. O sea, trabajan súper bien, nos rechistan, estamos de cachondeo y casi nunca hacemos juegos. Y no me lo echan en cara. Vaya. Por alguna vez. ¿Quieren más municiones por el 4? Sí. Por cierto, algo centinela. Con... O sea, inflexible. ¿Centinela cuánto valdría? Con puertas. ¿Quieres que te digan lo que va? Sí. Por partes así, una legacy. Cada una. ¿Eso es una legacy? Por cada parte de... Si quieres una parte de ese set mínimo se va a costar una legacy. Es muy difícil armar un set de este. Hostias. ¿Es más fácil que me salga a mí? Es más fácil que te ganes la lotería, que te toque unas piezas a vos. Bueno, pues vamos a empezar primero con... Despacito, empezaré con inflexibles y luego ya me iré a pañar. Bueno, me voy a... Hasta mañana. Venga, Shibu. Hasta mañana. Estoy tazando, pues no me sale la... ¿Cuál era la página, Shibu, donde tazabas tú? No se ha podido iniciar la subrutina. Eso ahí. Vale. La subrutina tenía yo aquí. Yo es que ahora mismo tengo... 25 casas. ¿Qué nomás? Es que de todo tanto nos va a estar aquí en el área. Por eso digo, hostias, de no menos. Pero no quedarme sin nada. ¿Qué? 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 Oye, donde tengo... eso. ¿Qué cosa? Que quería poner una cosa aquí en el... No me sale. Vale, espérate. Voy a preguntarle así vos, a ver si han puesto unos aireadores. Voy a pegar un mensaje. De carbón. No sale. Esta mula tiene... Todo el almacén solamente con armas y todo el inventario pesado de armas. No lo habrá abierto, ¿no? ¿Y cuánto vale un set solo inflexible? El set inflexible solo lo puedes encontrar como uno. Ah, ah. El set inflexible solo es fácil de encontrar, más difícil. Estamos hablando... estamos hablando que las probabilidades son... Para encontrar un set con las 3 sets buenas, es de una entre 990.000 posibilidades. ¿En serio? Hostia. A mí me salió un dos tiros explosivos una vez. De dos tiros explosivos tengo cantidad. Creo que las 3 sean buenas. Por ejemplo, doble tiro explosivos con KD, con... Reducción de puntos de acción, ensangrentado explosivo con puntos de acción, y así... Lo que es bueno, sí es muy difícil. El miro era dos tiros explosivos con BATS. Como un x5 faster watts, pues... Depende que arma sea. Si es un rifle de... Tuvo. Asalto, de tubo no vale. De tubo cerrojo, vale.